Se peleó con Cheruki, ese fue el año heavy. Toma, anda con el tío, vaya con el tío. Se le cayó el mordillo, por eso llora. Escuchame, bueno, no esquives tanto la pregunta. Entonces, entre Sol y Mica, ¿cuál...? Me quedo con Valeria Archimó. Valeria Archimó no quiere ser más vedette. Si está con Carmen. Pero no quiere que le ponga la palabra vedette. Pero está de bailarina, ¿qué hace? Está de atracción, quiere definir. Atracción, figura invitada. ¿Cómo se llama? No tiene ni... De hecho, está última en el castelo, ¿no? No, está primera. No, está primera arriba de todo. Es la mujer del dueño, está primera. Y aparte tiene esa alera, pará, pará. Yo vi el cartel, yo no sé si es el cartel oficial, pero yo vi el cartel que Valeria está en una punta. Pero adelante de todo. Eso es lo que estoy diciendo, que cuando... Pero a la izquierda es la primera y está como más adelantada de todo. Ahí está, mirá, ahí está, ¿ves? No, qué adelantada, chicos, está rarísima esa foto. No, la foto es horrible, pero eso es acá. Valeria está más joven que cuando trabajaba con vos. O sea, el otro día que para ser una mujer del productor está bajo perfil, están... Sí, no, pero el cartel se lee de izquierda a derecha. No, chicos, no, 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 no. Históricamente, dicen miles de revistas, el cartel se lee del medio hacia los costados. Gracias. Y de izquierda, por allá. El medio, después de izquierda a derecha. Sí, pero bueno, en este caso tiene más cartel Bicho Gómez con cartel francés, porque está remarcado. Después le sigue Sol Pérez, después le seguiría Valeria y después le sigue. Sí, pero no sabe el escándalo que hubo para esto. Ustedes no lo saben, yo lo sé por la foto. Contá, no, contá ahora que no está. El quilombo de quien iba a ir al bicho, el bicho no quería ir al lado de Sol Pérez, porque este era aquel... No querías. ¿Por qué? ¡Ay! ¡Qué está acabado de contar! ¡Cántalo! ¡Eso es! 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 Yo me sentía que no estaban en el orden artístico. ¿Pero qué pasó? A mí igualmente para mí, te juro, por Dios, que me parece patético. Yo te la repeleo. Yo te la repeleo. No, pero... Quería el lado de Valeria, tal vez. A vos te lo creo, Polino, insoportable. Sí, yo soy insoportable. A mí me lo enseñó Moria, el cartel es el pan del artístico, yo te la peleo a morir. La gente sabe, la gente que está en la casa ni sabe el cartel. A mí no me importa la gente, me importa lo que me pasa a mí. No vivo para la gente, vivo para mí. El principal sería Fedeval. Pero es lo que te posiciona. Fedeval es el director, pero es la estrella de él. Claro, es el que está en el medio, chicos. Pero él actúa también, Fedeval. Actúa, baila y dirige. Sí. Claro, es todo. Es el dueño. Y es el que mejor salió en la foto. Solo sus padres le pueden dar ese lugar. Si no lo hacen con sus padres, nadie le va a dar ese lugar. Ese lugar lo tienen pues a los padres, claramente. Y sí, es un acomodado, finalmente. Ah, no. Ah, Borta. Es envidia. Bueno, pero... ¿No viste el show? Sí, porque yo tengo ganas de trabajar en revista. Qué envidia. Pero no es acomodado, es el dueño de la obra. No es tan cruel. La mujer del productor... Bueno, basta, me enojé. No, pero no. No me enojé casi nunca. ¿Cómo basta? Te estoy preguntando que no sabés debatir sus periodistas. Habla, habla. Está la mujer del productor. Está toda la familia ahí unida en el centro. Sí. Un espanto. Y sigue la chica esa que está. Pero eso se trata, de la familia unida. Claro, ¿en qué modo después, chicos? Es el show de la familia esa. Sí, pero también esa foto de los tres compone una sola foto. Claro, es una familia como de los carreras. Es una familia que se atista y trabaja muy juntos. No tenés razón, Amanda. Entonces se tendría que haber llamado Hipocresía Superstar. ¿Por qué? Porque se odian todos. Pero no seas malo, pero para laburar pueden laburar en el fondo. Es una revista hermosa, preciosa. Lo que quiere decir, es que a veces también el horror los une. Sí, es eso. Chico, va bien, Flavio. La desgracia. ¿Cómo te llamas destruyendo la revista de Carmen Bambiely? Carmen, yo no dije nada. A ver, la mía no se llama. Después te vas a envenenar. Yo no tengo problema porque lo vi bien. En el momento que se había peleado mucho ni tortazo con Miguel Ángel Cheruti, y se separaron, se juntaron porque les convene y los midachis se odian y siguen los odios. Exacto, se juntan porque les convienen. Es un teatro, no es que están yendo a comer ni vendiéndose familia. No, porque acá están diciendo los valores de la familia. No hay ningún valor de ninguna familia. No, bueno, bueno, está bien. Para él, son su mamá y su papá, los admira y trabaja con ellos porque son una familia de artistas. No me parece. Carmen, a pesar de todo lo que vivió de Santiago, si Santiago hoy está en pie, hermoso y divino ahí, es gracias a su ex mujer, por más cornudo, lo que sea que haya sido públicamente. Porque lo bancó y lo mantuvo siempre. Carmen, o sea, para mí, o sea, Carmen lo bancó como familia. Y aparte, Carmen lo sigue bancando. Te puede, te puede buscar.